Hola, soy Papalucas y aquí en un nuevo vídeo de un juego nuevo que voy a poner en mi canal voy a poner solo para enseñáoslo, si luego veo que la gente me pide que siga haciéndote de vez en cuando algún capítulo lo haré se llama Gauntlet, un juego de rol que puedes jugar con 4 personas en modo local en tu casa o con 4 personas uniéndote a una partida o que sea una partida es un juego antiguo para quien de mi generación lo conoce, fue super famoso, fue el primer juego que podía jugar con amigos y es el típico rol mata mata, o sea los que son rol mata mata no son super complicados y no lo he jugado, lo tengo hace ya casi dos años y medio y tres que me lo compré nada más salir porque tenía muchas ganas pero no lo pude disfrutar porque no tenía mando y diréis, si en tres años no he podido comprar un mando, no, no, si tenía dos mandos pero no sé por qué con este juego no me funcionaba ahora me he comprado un mando nuevo y este ya es mejor y ahora me deja jugar con este mando y lo voy a jugar con mi hijo, mi hijo va a usar teclado y yo voy a usar mando él está más acostumbrado a juegos de rol que es los típicos juegos que le gustan pero le gustan más rol rol no este que es mata mata pero bueno le he pedido que me ayudara porque este tipo de juego jugarlo solo a veces es muy complicado porque a lo mejor lleva una sección donde hay un jefe o algo y si que necesita de la colaboración de otro amigo de todas maneras lo iba a jugar solo pero bueno le he preguntado y ha querido ayudarme y vamos a hacer primer capítulo con mi hijo jonathan igual lo escucháis hablar o igual no, no es mucho de hablar me da consejos porque él está acostumbrado a juegos de error bueno y no me enrollo más y os voy a enseñar el juego y espero que os guste bueno vamos a iniciar una campaña hay estas opciones partida local campaña modo normal y empezamos este es un guerrero este valquiria a ver jonathan que recomiéndame algo me cojo me cojo el elfo vale yo me cojo el elfo ahora elige tu venga ahora el intro al intro valquiria vale tu valquiria y yo elfo elfo y listo venga vale mi hijo eligio valquiria el y yo me cojo me cojo me cojo me cojo ala y 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 mhm Los malos son bastante sabrosos. Están bien este momento, ¿ya oye? ¡Qué brazo! ¡Qué brazo! ¡Qué brazo! ¡Que brazo! ¡Que brazo! Mira, hay un chave, ¿la has visto? Espera, lo voy a buscar Espera que no se ve un botón en el pie No, 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 no Mora Tiene habilidad, con esto habilidad Este correo ¿Y este? ¿Y este? No voy a estar rápido, tío. No voy a dejar esto ahora. Y que acabo de bajar. No te he roto junto en nada. No creo que he dado. Eh, me tiré para esto. No, 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 no. No, no. No, 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 no. El cristo es llamando a los renforcamientos. Un punto vital para sacar. No, 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 no. No, 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 no. Si. No, no. 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 ¡Suscríbete! Creo que a mí me afecta Como que... Cambia dinero, ¿no? No hay todos todos, en teoría Ah, hay todos todos ¿Eso? No cojas todos, tú Dejaré algo para los pobres Ah, ¿para dónde? ¿Cogiste la llave? Ah, por aquí Ah, por aquí Elf de Fuma ¡Vámonos! ¡Seo tiene dos toques! Yo tengo tres, lo hice un tanque No sé ¿Y no me requieres? No, tengo que esperar, ¿no? Hay que esperar 5 segundos y es Freddy V2 Vale, ¿cuál es el? ¿Está? Rebido ¿Seo tiene dos toques? Bueno, porque yo... Yo lucho de él, ¿ya? Ah, no son dos toques, son dos barras de vino Son dos barras de vino No, no son dos barras de vino Ah, claro, lo tiramos Veinte ¡Ah, qué dói! No me han muerto ¿Está ahí? La llave, ¿no? ¿Está ahí ahí? La llave, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Pero hay más que te interesa? No, azul, no. Está abierto. ¿Y eso qué hacer con esto? Aquí, mira. Ahí no estaba la llave. ¿Qué has hecho luego de ahí? ¿Está aquí el barrio? A lo mejor aquí... A lo mejor por aquí. Aquí, no. Aquí. Ya disparo. No hay nada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No hay nada. 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 es que ha llevado las dotes de comida no te hacía falta voy a tener el juego es que no lo hablas antes voy a tener el juego hay que matar deja el dinero hay que matar la dinero son buenas ¡Vamos! 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 Estoy muy bien, ¿eh? Estoy muy bien. Estoy muy bien. Estoy muy bien. Elf, tu fuerza de la vida. Voy a matar. Valkyrie, te vas a morir. ¿Todo de fondo? ¿Todo de fondo? Valkyrie es de vuelta. Elia, estoy lleno de ahí. ¿Qué es el monaje? 324 bajas 312 No, es malo, yo lucho desde fuera Pero en cambio yo mando No, porque ya tu tienes mas daño Ya solo soy de tanques La banquilla se que recupera y de tanques ¿Qué es lo que pasa? Puedes cambiar lo que es lo que es lo que hace por otro lado ¿Y es? Ahora tengo dos habilidades, ¿no? No, no lo vi tampoco ¡Holy crap! ¿Qué es eso? No, ¿qué es lo que hace aquí? No hay tiempo Sí, es un parque No hay tiempo No hay tiempo No hay tiempo No hay tiempo ¿Qué es lo que hace? ¿Pero no me ha dejado? ¿Es justo? ¿Vas acabas de aparecer? No puede ¿Me han matado? ¡Qué injusto! Pero si acabas de aparecer ¿Qué es lo que hace? ¿De acuerdo? ¿No hay tiempo? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? ¡¿Qué es lo que hace? ¡Uhhh! ¡Eso! ¡Uhhh! ¡Eso es que la cola está bien! ¡No hay tiempo! ¡No hay tiempo! ¿Qué pasa con el otro lado de ellos? y por lo que veas, tu solo tienes una vida porque no puedes reintentar, reintentamos el nivel ¿cómo es? ¡ah, mira! ¡Muy a! ¡He cambiado el mapa! ¿Qué no lo ha pedo? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Esta puede venir en mano! Está abierto por todo el lado. ¿Dónde vamos? Ya que suena. ¿Qué pasa? ¡Ah, no! ¿Dónde vas? ¡Dichas! 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 Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. 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 Oh, oh, oh. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! Y se lo mata 300, 2400 Pero no hay más codicios Pero a mi me dan más puntos, ¿por qué? Ya tendría delante, no sé Continuar Cambio a mago A ver qué tal No me recomiendas, ¿no? Me olvido, pero más daño Sí De hoy, ¿no? ¿A dónde? ¿Todo ahí? ¿Todo ahí? ¿Todo ahí? No, 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 no Ahora vamos a hacer Ok, voy a apreciar ¿Todo ahí? Ah, voy a apreciar No me deja No, 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 no Atrás Lo de ahí No, no, no No, no No, no, no No, no No, no Ahí ¿Ves? Siente este. Es una mejor, es un mejor artista. Porque tiene suficiente dinero, no se va a pasar de la operación, ¿verdad? Ahí subito el segundo más que tú, ¿no? Ahora, no supongo... con la granada, sí. No, porque creo que no... porque él no te llega aquí. Solo al final, y yo en el marco. Bienvenidos a la escena de tu muerte. Déjame comenzar los juegos. No, no, no. Ah, porque mejor... El arquero de sus... también es un... Que no va a... ¿sabes? Ya, porque cada kit te... Me va a acabar de dos. Pero el primero es que... Que no va. Que no flota, tío. Y no haré nada que comer. ¿Pero podrás comer? Tú haré dinero. Justo... Cá, cá. Y así. ¡Aquí! Cá, ¡ací! ¡Cá, ací! ¡Cá, ací! Cá, ací! Cá, ací, ací! ¡Suscríbete al canal! 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 No, no he mojado nada. No, no he querido. Bueno, es que no tenía ni idea. No, no, no. I think I'll hold on. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 Me he matado a botas Bostos? He matado a botas Me ha cojerao Me ha cojerao Me ha cojerao Es que... Está roto Tenia que haber aguantado Porque yo tenia la vida mas Si movemos una vez a la vez Intentamos una vez mas este y lo dejamos No, que te parece Venga, vamos a ver Pues no es fácil No me lo pedimos para nada No me lo pedimos para nada No lleno de red No me lo pedimos para nada No me voy a caer No me importa No me voy a caer Por favor Es una potilla de sal, tiene una vida muy fuerte. ¿Yo? Sí, pero no utiliza. Utiliza dos con un vaso o algo. Vale. ¿Y cómo se utiliza? No sé, con el mango. ¿Pero el B? ¡Oh, Dios mío! ¡No destruyes la comida! ¡No! ¡Pensalgo antes! Vale, ya no sepañe, tío. Está feliz allá, creo. Vamos con la mata allá. Yo ya lo hago así. Ah, bueno. Yo tengo menos. No. Sí, pero tú... Un montón, un montón. Un montón, un montón. Un montón. Un montón, un montón. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!